Gustavo Petro señaló en su cuenta de Twitter que Julia dejó dos heridos, dos viviendas destruidas y 101 afectadas en San Andrés y que su paso por Providencia fue más leve. Asimismo añadió que las ayudas llegarían tras el restablecimiento de las operaciones aéreas. Mientras tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres señaló en redes sociales que 44 personas se encuentran en cinco refugios que fueron dispuestos para los ciudadanos del archipiélago. El director de dicha unidad, Javier Pava, señaló que los daños han sido leves en el archipiélago gracias a las medidas adoptadas días antes del paso en el huracán. CGTN en Español